Música Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Sin dobles, sin cosito, en línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con Mesura o Pilar Nos alta la tanada y empezamos a gritar Magani, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El fraseo del polaco La gambeta de Roma Magani, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio Se entrelaza las dos manos La de Troilo y la de Dios Y aquí estamos Buenas ¿Buenos qué? Buenos días Estamos temprano Buenos días, buen viernes Luis Pagani Estamos en Pagani Fútbol Tango Un programita que ya va por su tercera temporada Y que muy pronto lo cumplió Los cien programas Entonces el día que se cumplan los cien programas Que serán Proximamente vamos a hacer una gran fiesta Una gran fiesta con nuestros oyentes Con nuestros compañeros Una linda fiesta Me gusta festejar Todos los números redondos Por eso festeje los cien años de mis viejos Y todo eso A vos te gusta el festejo Y te gusta ir a comer afuera Y te gusta estar entre amigos Sí, me quedé liquidado Porque dormí poco anoche Sí, bueno Ayer también tuvimos una cena Tuvimos una cena Y en la semana tuvimos una cena también Una invitación Un gran asado en la casa del querido Ariel Ardit Cantor de tangos como pocos Y parrillero Y parrillero Entusiasta parrillero Estuvimos en su casa, en la terraza Cinco cantores de tangos Luis Pagani y yo ¿Y qué cantores? Guillermo Galvé Que venía de actuar Bueno, el más contemporáneo mío No, el más veterano Y luego Hernán Genovece Cucuza Castielo Hernán Genovece Cucuza Castielo Galvé, falta uno Esteban Riera Esteban Riera Nos faltó Jesús Hidalgo Que tenía un viaje en Córdoba Claro, tenía una actuación en Córdoba Fue el único que nos faltó De los que teníamos que ir siempre Qué linda noche Qué linda noche Linda noche Larga noche Nosotros abandonamos un poquito antes Nosotros abandonamos las tres Y los muchachos siguieron Hasta que se amaneció Siguieron hasta el alba Y bueno Cantando tangos Cantando tangos Los muchachos Tomando los tragos Muy generosos Muy solidarios Al agua del florero Le tomaron todo Se tomaron todo Todos los muchachos Pero con toda alegría Total fuimos en taxi Así que no había ningún problema Así es Y estuvimos ahí Bien Linda noche Pasamos en la semana Lo que sí también hubo en la semana Para ya meternos un poco En lo que va a ser el programa de hoy Fueron partidos De Copa Libertadores Exactamente Y hubo algunos clasificados Ya no era sorpresa la clasificación de Boca Porque estaba clasificado desde la fecha anterior Si se clasificó Fue Racing Que a pesar de perder 2 a 0 con Guaraní el martes El empate de Táchira con Sporting Cristal Lo clasificó al equipo de Coca Así que es el segundo clasificado De los seis argentinos Que están participando de la Copa No pudo hacerlo todavía Huracán Que empató 1 a 1 Con Universitario de Sucre En cancha Huracán Tal vez merecía un poco más Huracán en ese partido Pero ahora se le complica Un poco la clasificación Vamos a ir repasando de a poco Lo que son las zonas Y cómo quedaron cada uno River También está complicado en su zona Empató 2 a 2 con Tigres Agónico empate Milagrosamente empató Milagrosamente Iba Pantando 5 minutos para el final Iba Perdiendo 2 a 0 Y acá viene bien Esta reflexión sobre Cuánto influyen en el fútbol Los factores psicológicos Y el azar Porque es como que Quedamos desvirtuos Los periodistas Cuando hablamos Y sanateamos Y sanateamos Y hacemos Y hacemos ese Ese pronóstico Yo hago los pronósticos En calidad de broma Porque no se puede Ah si Luego no se hace en broma Pero cuando les pegás Te lo tomas en serio Pero es imposible Oíste las cosas que dijeron Los jugadores de River Antes de ir a México Que estos son los Dijo Maidana Estos son los partidos Que a nosotros nos gustan jugar Los partidos decisivos Nosotros siempre Los partidos decisivos Vamos Vamos a ir a ganar Buscamos los 3 puntos Habló Donofrio Vamos por los 3 puntos Gallardo Nosotros vamos a ganar Después hicieron un primer tiempo Lamentable Lamentable Contra un equipo Que no es tampoco El Barcelona Y perdía River 2 a 0 Y dos distracciones Una distracción increíble Defensiva Sobre el minuto Faltaban 4 De la defensa De De los Tigres Provocó el primer gol El primer gol de Teo De rebote Del arquero Guzmán Y después Justamente ahí Lo están pasando Y luego El otro gol Y River empató 2 a 2 Y yo digo Que se tomó Como un gran alivio Lo único que cambió A River Le cambió a River Desde La derrota Al empate Fue que ahora Lo beneficia El empate Nada más Que lo beneficia El empate Se supone Porque River Va a ganar Por más Dos goles Mínimamente Tendría que ganar Eso según quien Porque no ganó En los 5 partidos Todavía no conoció El triunfo Te voy a decir otra cosa Desde el 2009 Que no gana El último partido Que ganó Fue El 30 de abril De 2009 Cuando el técnico Era Gorocito Con San Martín De Porres De Perú En el Monumental También que después No volvió a participar Del saltamen ¿No? Claro Pero Se le están negando Los triunfos En la Copa Libertadores Así que hay que ver Si gana De local también Está bien Juan Aurich Empató en el Monumental Pero insisto Claro Tampoco se puede Hacer grandes pronósticos Como dicen algunos de mis compañeros 4, 5, 6 o 7 goles Va a ser Hasta ahora jugó 5 partidos Y no ganó ninguno Por eso Pero bueno Ahora lo vamos a seguir Desarrollando Otro de los partidos Que se jugaron También vamos a estar diciendo Que no tiene complicado Pero podría haberlo hecho Y clasificado ayer Fue estudiante Que perdió de local 1 a 0 Con Atlético Nacional de Colombia Y ahora Sigue dependiendo de él Pero No pudo Clasificarse En esta fecha También vamos a hablar De un tema Que lo tenemos como No consigna del día Pero si como el tema De la semana Que fue Lo que sucedió El fin de semana pasado Con el arbitraje De Delfino Entre el partido Que jugó Vélez Con Arsenal Donde Hubo algo Que no suele suceder Se Tiró para atrás Un fallo Una decisión Equivocada Ha sido una decisión Equivocada No, acertada Digamos Estaba cobrando Algo que no era Por eso Era equivocado Haber dado el penal Y haber expulsado Exactamente Al jugador Pero bueno Después de todo esto Vamos a decir Que Delfino Fue parado En esta fecha Y bueno Salvo mucho reguero Así que quiero que Nos des tu punto de vista Si la tecnología Tiene que entrar Definitivamente O no tiene que entrar En el fútbol Pero bueno Ahora lo vamos a desarrollar Después tenemos Algunas noticias Como venimos haciendo En el último tiempo Noticias a un toque Donde hablamos un poco De lo que pasa En el fútbol internacional Y tenemos como siempre El tango Que el tango Hoy tenemos Uno Hay que sacarle polvo No hay que sacar Ningún polvo El tema es que En esa cena Que tuvimos En ese asado Que tuvimos Estaba muy Llamado Esteban Riera Diciendo Que Charlo De no haber existido Gardel Charlo De la De la riestra Charlo Ese es su verdadero apellido Este Que De no haber existido Gardel Hubiese sido El más grande De la historia Un tipo Que era un gran músico Fijate que De los Tres temas Que vamos a poner hoy Cantados por él Dos Tienen la música De Las 40 No Es de Corrindo Y Roberto Ogrera El guitarrista Ese no Pero sin lágrimas Es de José María Contruci Y música De Charlo Y oro y plata De Homero Manzi Y música De Charlo Bien Nunca lo puse No pusimos a Charlo Es la primera vez No está muy difundido Es un tipo Yo vi una película De Charlo Que se llamaba Carnaval de Antaño Me parece Su mujer era Sabina Olmos Que cantaba también Y después Se separaron Y finge Bueno Murió Charlo Y al final De Sabina Olmos Muchos años después Se suicidó Bien Entonces vamos a estar Escuchando tres temitas De Charlo Si señor Y bueno Nosotros vamos a dar Los medios de comunicación Como siempre Para que puedan escribirnos Pueden darnos su opinión Lo pueden hacer a través Nuestro Twitter Horacio Pagani Arroba Horacio Pagani O arroba Conexión abierta El Twitter de la radio Pueden escribirlo en el Facebook Horacio Pagani Barra Periodista Tendrías que entrar un poquito más Al Facebook Lo tenés un poco No Vos me tenés que manejar un poco más Y hacerme entrar al Facebook Porque no entro Y lo pueden también Visitar nuestra página web Soypagani.com.ar Y vamos a recordar El teléfono de la radio Es 4300 9470 Esos son los temas Que vamos a tocar un poquito hoy El tango que vamos a escuchar Y vamos a presentar El programa Ahí vamos Horacio Y Luis Pagani Están en Conexión abierta Pagani Está feliz Llega su gran pasión El fútbol Su gran pasión Dicen los muchachos De hoy de argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan Sería un triunfador Jugar en la quinta Después en primera Yo sé que me espera La consagración Yo sé que me espera La consagración Antes de arrancar ¿Sabés qué? Quiero mandarle un saludo Muy grande Al señor Pablo La Médica Y María José Lescano Que finalmente Llegó Josefina A este mundo Muy bien Así que Un beso muy grande Para Majo Y para Para Pablito Y la mejor de la suerte En este nuevo camino Que se les viene ¿No? Se les viene En el camino La aventura Qué lindo Es como la sucesora De Mónica y César Porque Así que bueno Le mandamos Un gran saludo A ellos Y que lo mejor Para Josefina Bueno Decíamos que Se jugó la Copa Libertadores Hablaste un poco De River Del empate Que lo tiene último En su grupo Y complicado ¿No? Porque ya no depende De ellos Si Juan Aurich Gana el partido Que le queda Lo deja fuera River Si River también Tiene que hacer lo suyo Y ganar Si empatan Hay que sacar Hay unos números Si empatan Juan Aurich ¿Vos crees que va a haber Plata de incentivación Para Para De ambos lados La gente de Tigres Por el lado de Juan Aurich ¿Eh? Para la gente de Tigres Por el lado de Juan Aurich Capaz que pueda haber Un tipo de No ¿De qué soborno? No Eso es soborno Para que ganen Para que ganen Tigres Claro Pero River es el que va A mandar la plata ¿A dónde? A Tigres Porque si Tigres gana Ah, claro River entra Sí Entonces ¿Vos crees que va a haber Plata? ¿Vos? Yo siempre fui en que No creía en las Incentivaciones ¿Hasta qué? Pero hasta que me di cuenta Que existen A pesar de que están Prohibidas Están prohibidas Gravemente Yo creo ahora Que puede haber Que puede haber Efectivamente Bueno River la tiene Complicada un poquito El que no la tiene Complicada Es Boca Que ya Con el triunfo Ayer 3 a 0 Con 2 goles De Caleri Se sacó La mufa Caleri Que me había Convertido Solo había hecho 2 goles Por el torneo Y ya Con esto se asegura Estar entre los primeros 3 De la general Boca Pero no Los primeros 3 Si Boca llega a ganar El partido No Si perdiera El que le queda Pero ¿Con quién juega? Boca? ¿Con quién juega? Si Con Palestino En la cancha de Boca Bueno Son suposiciones Pero ya se asegura Por lo menos El tercero con estos puntos Porque entre el Corinthians Y el Colo Colo Son los otros dos Que están peleando El primer puesto El Colo Colo Tiene 9 puntos Y 4 partidos Claro Puede hacer Como máximo 15 Ya Boca Tiene 15 Claro Puede hacer Los mismos puntos Que Boca ¿Y el Corinthians? Y el Corinthians 12 con 4 partidos 12 con 4 partidos Puede hacer 18 Está igual que Boca En la disputa Entre el Corinthians Corinthians juega Corinthians juega De local Con San Lorenzo Pero ya está clasificado ¿Cómo será ese partido? Porque para San Lorenzo Es fundamental Ganar ese partido Así es Y Lindo a ti Linda cosa ¿no? Ese partido Es el jueves ¿no? El próximo miércoles Juega San Lorenzo Corintia El jueves Sí 16 No voy a poder Tomarme franco Esta semana tampoco En la tele Iba a tener una cena Un almuerzo Iba a tener un almuerzo El viernes Y ya veo que Tengo poca Porque Pero San Lorenzo Le queda un partido más El miércoles 22 Con Danubio Pero bueno La fecha que viene Es la La clave ¿no? Porque a San Lorenzo Se encuentra con 6 puntos Al igual que San Pablo Que estarían peleando Ese segundo puesto ¿no? Porque Danubio no ganó No tiene ningún punto Sí Entonces entre San Pablo Con cero puntos ¿Quiénes están? Danubio Danubio En la zona Zamora Danubio y Zamora Son los únicos dos Que no ganaron ningún partido Bueno Lo que yo quiero A lo que quiero ir Sabés que es Es que Se podría cruzar Boca Con River Sí Si River Podría entrar Si River entra Como uno de los peores Entra como uno de los peores Porque va a entrar con 7 puntos Con 7 puntos Este Va a ser uno de los peores Hoy Boca estaría jugando Con Juan Aurich Y River estaría quedándose afuera Hoy Boca va a ser el número uno Si River Entra Va a ser el último Y van a jugar en octavo de final Boca y River Increíble ¿no? Increíble Porque vos fijaste que Boca puede sumar 18 puntos Ganó todos los partidos 6 partidos Y juega con River Que saca 7 puntos Sí Máximo No puede sacar más Juegan Y River le gana a Boca Y lo elimina Es para pegarse un tiro Y así es el fútbol Puede pasar Porque estos partidos Como dicen todos La copa empieza ahora en octavos El partido de ida y vuelta Mano a mano En estos dos partidos Pueden pasar cualquier cosa Uno se levanta mal Tiene una mala noche Y ya se te complicó Qué bárbaro Porque hoy Dirían todos Que Boca Es muy superior Tal vez A lo que River viene demostrando Que no fueron malos partidos De River Con Juan Aurich En el monumental Obviamente Mereció Tal vez Un poco más River No se le dio Erraron muchos goles El rico partido Donde River Fue nítidamente superado Fue en este último En este último Y empató de milagro Eso lo dijo Gallardo Para demistificar Estas cuestiones Tan pensadas Del fútbol Ciencia Que quieren vender Dijo Gallardo En los otros partidos Nosotros creamos 8 10 12 situaciones de gol Concretamos una Y no pudimos concretar Hoy Tuvimos 3 situaciones de gol Hicimos las 2 Hicimos 2 Quiere decir que el fútbol Siempre Da moralejas Y siempre da castigo Aquellos Que lo quieren transformar En una ciencia En algo pensado Dinámica De lo impensado Es el fútbol Y cada mes Estoy más convencido Que los partidos Se resuelven Por circunstancias La mayoría De los partidos Por cuestiones externas Más allá De que en la continuidad En 10 partidos Ganan los que juegan mejor El promedio general Pero después En un partido Influyen tanto Los factores Fortuitos Que es increíble Increíble Que se lo quiera Dice Bueno Este juega muy bien Bueno Jugaba muy bien Hoy jugó mal Porque es como Se levantan los jugadores Es muy curioso Todo es muy curioso Todo es muy curioso Pero hoy Solo 2 Son los clasificados De los 6 argentinos Hay 4 Que están afuera Hoy Yo dije Por televisión Que iba a quedar Solamente un argentino Afuera No dije cual Porque no lo sé Pero van a clasificarse 5 Bien Mira Justo dentro de un tweet Que también Vamos a mandarle Un gran saludo Al señor Hugo Basilota Que siempre Nos escucha Y nos apoya En este proyecto Que ya lleva 3 años Un maestro Con los alfajores Y sus 70 años Con los alfajores 70 años Están cumpliendo Con los alfajores De Juanño 45 Que tal El gran alfajor Argentino Estaremos con Huguito Basilota En Las Vegas Bien Vamos a hablar un poco De boxeo Si nos alcanza Hoy en el tiempo Te parece Si señor Claro Tenemos hoy Una pelea Por el título del mundo Hoy tenemos una pelea Interino Interino Título de crucero Interino Hoy El Tyson del abasto Si Que el granismo No salió Pero bueno Este Que pelea con Un inglés Un inglés El campeón Hola Afolavi Si Pelea difícil De Tyson del abasto Dice que la pone muy dura En peso crucero Por el interino De la FIB Ya fue campeón mundial En Villa La Niata Eso puede correr A favor del argentino Tener al público A su favor Si Los pagos de Scioli Porque Scioli es De ver ahí Está la Villa La Niata Si está ahí Scioli es más o menos El El padrino De este muchacho Si de toda la carrera Venen apoyándolo Si Así que también Vamos a hablar un poquito De boxeo Porque también pelea Lucas Matisse Pronto el 18 Y se viene la pelea A decirlo Donde vos vas a estar Por allí en Las Vegas El 18 El 18 que cae Debe caer el sábado Bueno Mientras tanto Nosotros seguimos Hablando un poco De lo que fue La Copa Libertadores Y como están El sábado próximo es Claro El sábado próximo El 18 Así es Tenemos que ver esa pelea También Cuántas cosas Tenemos que ver esa pelea Pero te digo que En tu casa No sé si vas a poder Porque creo que va por Direct TV No pero siempre Hay algún rebusque Si Si cuando hay muchas Muchas peleas ¿Dónde la ves vos? ¿Cómo te rebusas? Pasa internet Muchas veces la pasa Muchas veces Maradona y el partido La pasa Bueno te parece Que para ir despidiéndonos De lo que fue La Copa Libertadores Y este resumen Que muchos No podemos extendernos Porque también Hay que hablar De la novena fecha Y hay que hablar De este tema Que quería que repasemos Que es el tema De Delfino Y el revuelo Que se armó Con esta decisión Que tomó La AFA ahora Lo paró La FIFA se abrió Y dijo Son decisiones de AFA Y tienen que manejar Lo AFA Ahora ¿Estuvo mal o estuvo bien? ¿Eh? ¿Estuvo mal o estuvo bien? Hay dos Dos perfiles Tiene esto Eh Ante la verdad Estuvo bien Pero Se inmoló El árbitro Y Estuvo con un gesto De gran sinceridad Y valentía Eh Delfino Porque Él Es evidente Que la cuestión Vino por el lado De la televisión La informa Él había conozco penal Y había excusado A Valencia Eh Le informaron Al cuarto árbitro Ahí se lo ve Al cuarto árbitro Mirando una repetición De televisión Escuchando Más que nada Y viendo No, no Viendo La mano ¿Un monitor? Un monitor Claro Y le informaron Como era la cuestión Y él Ahí le informaron A Le informaron A Por el transmisor A Delfino A Delfino Y Delfino Cambió su decisión Fue una actitud valiente Pero Él sabía Que estaba Haciendo Algo antirreglamentario Porque Él no puede tener ayuda De De la televisión Recordemos Señores Que en el mundial Del 2006 El árbitro Argentino Elizondo Pero También fue Por un El cuarto árbitro Se le informó ¿Eh? Se le informó El cuarto árbitro O se vieron En las pantallas Del estadio Se le informó El cuarto árbitro Dicen Pero se lo vio Pero el árbitro Tenía información De la televisión También Bueno Entonces Pero Me parecen Decisiones Que son justas ¿O no? Porque él dijo Delfino Cuando terminó El partido Que si él Se iba tranquilo Si había hecho justicia Claro El punto es este Hizo justicia Sí Pero con una Cuestión Antirreglamentaria ¿No? ¿Y no sería Hora de De cambiar esto? No ¿No? ¿Vos que Le gusta la injusticia? Yo estoy de acuerdo El fútbol Es un juego de errores Por esta razón Vos viste que dicen Todos los deportes Tienen tecnología Aplicada Entonces paran Y bueno Eh El 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 fútbol Es un deporte de errores Y por eso es el fútbol Es el deporte Más popular del planeta En todo el planeta Pero es por eso ¿No? Por eso Esta es una de las razones Una Una de las razones ¿Por qué? Tal vez no lo cambie Que siga siendo Más popular de todos Si llega a la tecnología La FIFA dice que Esta es una razón Fundamental Para que haya discusiones En la semana Discusiones Estén en boca De todo el fútbol Hasta ahora Mal no les va Con esto Porque La popularidad del fútbol Supera todos los niveles Y el árbitro Es el conejillo de India Yo diría Entonces Es el más jugado Es así Es falible Como falibles son los jugadores Y falibles son los entrenadores Entonces Yo estoy de acuerdo Que siga así Aceptaría De ahora Porque tanto Me están Voliendo Porque no se puede Parar en la continuidad De un partido Esperando a ver la televisión Para ver como Salió Como vino Ir a mirar ahí Entonces Porque además Hay jugadas Que en la televisión Tampoco se ven nítidamente Entonces Es verdad Hay que pasarla 100 veces Un reclamo Yo aceptaría Un reclamo Por tiempo Ah bueno No es malo Un reclamo por tiempo Como el ojo De con el tenis Que podés hacerlo Por tres veces Por Exactamente Y No es mala Está bien Se puede pedir Puede pedirlo el equipo Uno por tiempo El equipo puede pedirlo por tiempo Dale ¿Qué estás haciendo? No ¿Sabes cuánto tengo que pagar? Tengo que Vale No, no, no Me trabuqué acá Con la escritura Que tengo que hacer Dale Bueno, listo Estás revisando la cosa ¿Qué estás haciendo? A ver, mostrame Tengo que pagar Escritura Escritura Ya pasó Ya te estoy explicando No te dije yo No te dije claramente Un reclamo por tiempo Aceptaría un reclamo por tiempo Está muy bien ¿Qué te dije? Sí, sí, sí Estamos hablando de eso Pero que no tenemos Un diálogo fluido Sí Sí, fluido Muy fluido Esta cámara de arriba Si anda no me conviene Acá arriba Que me pegue Pero pronto vamos a estar mejor Pronto vamos a estar mejor Bueno, entonces A vos te parece Yo creo que Yo soy partidario De la no tecnología El ojo En el palo Si la pelota entró O no entró Sí En el gol sí En el gol sí Bueno, vamos a salir de esto ¿Te parece? Son más de las 11.30 Justo De la mañana Y cuando son las 11.30 Nosotros Cortamos todo Y nos vamos A escuchar un tango Ahí vamos a escuchar Al señor Charlo Vamos a escuchar a Charlo Char, presentaste los temas Dijiste que íbamos a escucharlo Así que bueno Ahí vamos a ir Vamos a ir con Charlo Que es Charlo Charlo Ahora escuchamos Al ritmo del 2x4 Llega el tango Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagán Mundo Pagán Mundo Pagán Vamos a escuchar Primero las 40 Este figura mi disco Chamuyando tango Las 40 Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lerdo El andar Dobló la esquina del barrio Y curda ya de recuerdos Como volcando un veneno Esto se le oyó acusar Y ahí empieza Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a vos Gastago el mazo En inútil barajar Vamos Charlo Cantalo vos Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lerdo El andar Dobló la esquina del barrio Y curda ya de recuerdos Como volcando un veneno Esto se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a vos Gastado el mazo En inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que me rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la morga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen en guía La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante El desengaño mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo el grupo todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no has de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado ¿Para qué? Si igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen en Gil Qué cruel la situación, ¿no? Cruel la situación Porque el tipo aprendió Todo lo bueno Aprendió todo lo malo Supo del beso que se compra Y del beso que se da El tema es de Francisco Gorrindo La letra Y Roberto Grela El guitarrista famoso, guitarrista La música Las 40 Cantado por Charlo 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 Carlos canta Que es Charlo Carlos José Pérez De la Riestra Nació en julio De 1905 Y murió En 1990 85 años Y nació, ¿sabes dónde? En una estancia En el paraje Avestruz En el partido de Puang Provincia de Buenos Aires Vamos a escuchar ahora Sin lágrimas De José María Conturzi Con música de Charlo Por el propio Carlos José Pérez De la Riestra No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar Ahora Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo solo en este mundo Qué importa Que estés muriendo Tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharte Encontré en tu amor La fe perdida La fe perdida Que siento Que siento el frío Que siento el frío De la muerte Y te adoré Y te adoré Amar Sin lágrimas De José María Conturzi Charlo Con convenció Yo digo que una mulata Por oro y plata Se enamoró Late que late Y el cuero del parche bate Con manos de chocolate El negro que la perdió Rueda que rueda Lo mismo que una moneda Con ropa de tuna y seda La negra que le mintió Todos los cueros Se están doblando Solo sus ojos Se están llorando Que un pardo de cuello Duro fumando Un curo se la llevó Ay Siga que siga No sufra ni la maldiga Que el cielo también castiga La culpa de la ambición Las manos en la tambora Mientras tu pena llora Que llora Yo digo que es un tesoro de plata Y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata Y oro tu corazón Un broche y una esterlina Fueron la ruina de una pasión Un pardo con diez monedas Por ro de seda tu corazón La plata siempre la plata Que hiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata Por oro y plata se enamoró Ay Late que late Que el cuero del parche bate Con manos de chocolate El negro que la perdió Rueda que rueda Lo mismo que una moneda Con ropa de tuna y seda La negra que le mintió Todos los cueros Se están doblando Solo sus ojos Se están llorando Que un pardo de cuello Duro fumando Un puro se la llevó Ay Siga que siga No sufra ni la maldiga Que el cielo también castiga La culpa de la ambición Las manos en la tambora Mientras tu pena llora Que llora Yo digo que es un tesoro de plata Y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata Y oro tu corazón Tu corazón Tu corazón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustó, ¿eh? ¿Te gustó Charlo cantando un tango candombe? Oro y plata, ¿eh? Qué lindo tema de Homero Manzi Homero Manzi estaba para hacer letras en todos los sentidos Y dos y Charlo para hacer toda clase de música Bueno Estos tres temas de tango fueron presentados por Casino Victoria Que te invita a disfrutar uno de los centros de entretenimiento más importantes del país Si querés diversión Vení a Casino Victoria Y aprovechá todas las chances que tenés para ganar Tenemos pozos acumulados increíbles Ruletas electrónicas y tradicionales Puntibanca Póquer Y ochocientas máquinas de azar Disfrutad de nuestra gastronomía de autor Y del espectacular asador campero Fontana Rosa Que está ahí enfrente Yo estuve Shows en vivo Estacionamiento gratuito Seguridad y confort Un lugar único y fascinante Casino Victoria Naturalmente divertido IAFAS Casinos de Entre Ríos Horacio y Luis Pagani Están en Conexión Abierta La TV Román aguanta en el área Busca el espacio Abre Camilo Román Sí que se da goles Golazo Si no Gol 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 En el corazón de los argentinos En el corazón de los argentinos Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno, bien, bien Pasó el tango y llegó el momento del... Fútbol otra vez Fútbol otra vez Y un poquito de boxeo A ver si tenemos que dar tiempo Vamos a repasar, como siempre Como es viernes Y hoy empieza la novena fecha Efectivamente Y tenemos que dar los 15 partidos de la fecha Muchos partidos Con un clásico Que se jugará mañana Pero hoy arranca a las 18 horas Crucero del norte atlético Rafaela Con el arbitraje de Saúl Laberni 21 a 10 Temperley recibe a Colón Jorge Balinio será el árbitro Dos partidos para hoy Y mañana a las 15 Ya con el horario más temprano Sí, Godoy Cruz Vélez Vélez hay un gran convulsión en Vélez Porque el Gámez El presidente Raúl Gámez Dijo Tenemos que ganar el campeonato económico Vamos a formar un equipo amateur Pero tenemos Me lo dijo a mí personalmente Ah, mirá Tenemos que achicar Los gastos de contrato Se van a ir todos los contratos grandes Bueno Somoza acaba de firmar por dos años Pero Este Y Cubero tiene contratos hasta diciembre Si Cubero Acepta Bajarse el sueldo Podrá seguir Si no Es estricto esto Y hay muchos pibes Y le van a dar proyección a los pibes A los cuales Miguel Russo está de acuerdo Firmó el contrato ¿Qué opina el técnico? Firmó el contrato Con la Con esa condición De achicar Los gastos Entonces Se tendrá que arreglar Con los muchachos Dice Que la gente de Vélez No sueñe este año En el título Pelear Y bueno Ya lo ha hecho en otras De sus Claro De sus años Donde fue presidente Se ha escuchado lo mismo de él Y esto es la herencia De don Pepe Amalfitani Pepe Amalfitani Que fue el El gran presidente de Vélez Hace muchísimos años Él tenía esa teoría Hasta que Le ha dado resultados a Vélez Han salido muchos jugadores Y tiene un club Importante Gracias a eso ¿No? También Es cierto Así que bueno Vélez Dijimos Que va a visitar A Godoy Cruz Néstor Pitana Será el árbitro A las 15 horas Gimnasia de la Plata 17-10 Va a recibir al Docivi Darío Herrera Va a ser el árbitro Central Que perdió la punta Ajá Y está A solo dos puntos Junto a San Lorenzo Y a River Está a dos puntos de Boca Los tres con 18 puntos Va a recibir A San Martín de San Juan 18-10 20-15 Racing Huracán Diego Ceballos Será el árbitro Y a las 20-30 Lindo partido Lindo 15 minutos después San Lorenzo Independiente Uno de los clásicos San Lorenzo Recuperó A Ortigosa ¿Cómo puede ser que se encimen Racing Huracán Con San Lorenzo Independiente? Qué lindo partido Para ver los dos ¿O no? Claro 15 minutos de diferencia Bueno Termina uno viendo Racing Huracán Y ve el final De San Lorenzo Olimpo Olimpo de Bahía Blanca Recibe a Defensa y Justicia A las 16 Será el árbitro A la misma hora Es el clásico del sur Banfield Lanús Iba a ser a las 17 Lo adelantaron una hora Más Dice que por cuestiones de seguridad Que te gusta el equipo Me gusta mucho Banfield Me gusta Banfield Y Lanús Ayer te escuché hablar Con uno de sus referentes ¿No? Erviti Walter Erviti Dijo a Walter Que era el fútbol Este El que mejor Jugó En su vida El equipo que integró Que más le gustaba Para su juego Es este De toda su carrera En una época Erviti Ahí se quedó Un poquito comprometido Había dicho Yo con Falcioni Voy a la guerra Pero él dice Bueno Que lo respeta ampliamente De Falcioni Porque le dio chance Y oportunidad Lo llevó a Boca Pero que a él le gusta Este juego Y bueno Y está muy convencido Tan convencido Como Franco Que habló después El técnico De defensa y justicia Que tiene Una idea muy clara De lo que quiere Con un equipo Mucho más débil ¿No? Claro Y Banfield Ya se acomodó Porque está a 4 puntos De Boca Tiene 16 puntos En la tabla Si Bien Entonces dijimos Banfield Lanús El clásico del sur A las 17 15 Unión Sarmiento 18 15 Juega Boca Recibe a Chicago Para mantener la punta Y El Vasco Que Ya tiene casi dos equipos Pero hay que decir Por el lado de Boca Que ayer Tuvo la pérdida De una baja importante Como héroe Que sufrió una distensión De sus ligamentos Hay que ver Cuanto tiempo Lo mantiene Fuera de las canchas Esta lesión Y después ¿Qué más? 20 21 a 30 Argentinos River Ajá Con el arbitraje De Fernando Raparini El lunes Tres partidos A las 16 Arsenal Newels A las 20 10 Tigre Estudiantes Y 21 a 10 Cierra esta novena fecha Quilmes Que va a visitar A Belgrano De Córdoba Belgrano Que también Está con 16 puntos Y está prendido Ahí En el pelotón De los primeros Belgrano Se puso muy bien El equipo Tiene otro estilo Completamente distinto El equipo de Zivinsky Pero Siempre Complica 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 Y siempre está Por ahí arriba Fíjate Boca tiene 16 Ahora ¿Qué más? Bueno Otra tengo Algunas noticias Noticias a un toque Porque Aparentemente Ahora salieron a hablar Los dirigentes de Boca Y también El presidente A desestimar un poco El tema este De Tevez Que viene En junio Parece que ya No hay tanto Tuvimos con alguna gente Nosotros que Es casi imposible Que Juventus Lo libere Porque debe ganar 10 millones por año Tevez Debe ganar 10 millones de euros Por año 8 Porque Juventus Lo regalaría Le dejaría ahí Como un año Antes de que termine El contrato ¿Por cuánto Lo Pondrá Puede poner Boca Le puede dar A Tevez Para que recién A 5 millones De euros Me parece difícil ¿No? Bueno Era una apuesta Grande Del presidente Para las elecciones Recordemos que en Boca En diciembre Va a haber elecciones Y tal vez Una de las cartas Que tenía él Era Esta vuelta De Tevez Aunque la carta Más grande Es tratar de ganar Un torneo Como la Libertadores Porque recordemos Que en los 4 años De Angelis Boca solo Tuvo Una Copa Argentina Y a la vez También Recordemos que Lo echó a Riquelme Y a Bianchi Dos ídolos del club Tenemos Noticias Internacionales Te vamos a dar Algunas de las noticias Internacionales Porque hablando De Tevez Justamente La Juve Dio vuelta El partido Por la Copa Italia 2 a 1 A la Fiorentina Y es finalista De la Copa Italia Y el otro La otra semifinal Que se jugó Fue el Lazio Napoli Se enfrentaron El miércoles En el San Paolo En el Eiga Había empatado 1 a 1 Y ganó Ganó La Lazio Perdón La Lazio Y será La finalista Junto a la Juve ¿Qué más tenemos? Copa Tenemos Champions League Esta semana Tenemos Champions League Esta semana Lindos cruces Vamos a repasar Los cruces De la Champions El martes 14 El Atlético de Madrid Juega Versus el Real Madrid Lindo y bueno Ajá El martes también La Juve Mónaco La Juventus Que va Todas las semanas Son Esta semana Estos dos partidos Así es ¿Cuáles son? Juventus Mónaco Atlético Madrid Real Madrid El martes Y el miércoles Tenemos Paris Saint Germain Barcelona Y tenemos El otro cruce El Porto Bayern Múnich Martes y miércoles Tenemos Duelo De Copa de Campeones Lindo Cuartos de final Tenemos Fútbol para ver En la semana Ya estamos en cuartos No estaban por jugar Los octavos No, ya terminaron Los octavos Son cuartos de final ¿Te acordás Los cruces Querían dos repases? Atlético Madrid Real Madrid Sí Porto Bayern Múnich Juventus Mónaco Paris Saint Germain Barcelona ¿Cómo lo ves? Bayern ¿Bayer? Porto La final va a ser Entre Barcelona Y Bayern Múnich Vamos a ver Veamos Veamos Ninguno de los madrileños Porque ahora se eliminan Los madrileños Atlético Real Madrid Uno de los dos queda afuera El Cholo Va por revancha Bueno, hablamos de boxeo Porque ya nos quedan Apenas 5 minutos Para terminar este programa Dijimos que hoy a la noche Víctor El Tyson Del Abasto Recibe al inglés Hola A Folavi Ajá Que va por el título interino A Oscar Y bueno, vino a darle el apoyo a Lucas Y dijo que es una De sus mayores apuestas Y que probablemente Una pelea que la llevaba bien Es Es Lucas también asusta Van a pelear en qué categoría ¿Welter? En Welter En Welter Y después volvería Welter ¿Vos cómo lo ves? El Chino Maidana ¿El Chino Maidana? ¿Qué está haciendo el Chino Maidana? El Chino Maidana se casa La semana que viene El 25 se casa este mes Pero va a estar por Las Vegas también El sábado 25 Y después se va a Las Vegas De Luna de Miel Un lugar nuevo Se va de Luna de Miel Y va a ver la pelea De invitado especialmente Para ver la pelea De Pacquiao Y Mayweather Mayweather Pacquiao Y ahí Casi seguro Casi seguro Ahí Se ajustaría Un combate Para septiembre Tiene cuatro meses Para entrenarse Mayo, junio, julio, agosto Para septiembre Para pelear Posiblemente Con Dani García Esta sería La idea Están haciendo señas Que no sé Qué significan Que todo redondo Todo gira Todo gira Gira Las agujas del reloj Estamos por ir No me parece Nos están echando Tristemente Pero bueno Llegó el final del programa Aunque todavía faltan Unos minutinis No sé ¿Por qué no se echan? No nos faltan cinco ¿Por qué? No nos queremos ir No nos queremos ir Faltan cinco minutos No queremos irnos No, no nos vamos No, no, no No irnos Eh Bueno Nos queda poco Nos tendríamos que ir Ya nos vamos Vamos a desearles Un buen fin de semana A todos Efectivamente Que sean felices El calor no se va Sigue el verano No quiere llegar el otoño Vamos a agradecer A Julia Sánchez Como siempre Nuestra operadora Sí señor A Daniela Ferrín Nuestra productora General de la radio Adrián Di Sanzo El director de la radio Agradecemos a todos Agradecemos A Fajores A Guaymallén A Jaza A Casino Victoria Nuestros anunciantes Y que nos apoyan Y bueno Nos vamos Y nos vamos con todo cariño No nos queda otra No nos queda otra Muy bien Señores Muchas gracias 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 ¡Gracias!